en la laguna de recolección pluvial. Así lo encontraron los vecinos de la alcaldía Gustavo Amadero. Ahora buscan saber cómo murió. Apenas en el mes de agosto, Baja California cerró con 181 asesinatos. Y comenzando este mes de septiembre, ya se registraron tres más. Pero ojo, fueron policías las víctimas. Trataron de ayudarlos, pero fue demasiado tarde. Cuatro personas murieron al desplomarse un helicóptero en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Y aunque se escondan las cámaras de la ciudad, siempre los descubrirán para que nuestra sección C40 los desnudemos por sus fechorías. Y arrancamos con en esto que es Ciudad Desnuda. septiembre se tiñe de rojo, después de un fin de semana violento, con 227 homicidios dolosos. Y un primer lunes que ha alcanzado los 93 asesinatos. Este lunes 4 de septiembre, Matamoros vivió una nueva jornada de violencia. Un operativo de la marina derivó en persecuciones y enfrentamientos contra miembros de la delincuencia organizada en el municipio de Tamaulipas. En los hechos, cuatro integrantes del grupo escorpión fueron abatidos. Medios locales indican que los sicarios serían hombres bajo el mando de la quena, también conocido como ciclón 19. Esto debido a que uno de los cuerpos aparece con un chaleco con la leyenda Fuerzas Especiales del Jefe 19, Cártel del Golfo. Estos cuatro asesinatos son parte de siete que registró la entidad este lunes. De acuerdo con las cifras preliminares del gobierno federal, el 4 de septiembre se registraron 93 homicidios dolosos. Guanajuato encabezó la lista con diez asesinatos, seguido de Baja California con nueve y Jalisco con ocho. En San Luis Potosí también se registraron hechos violentos. Una persona murió y otra resultó lesionada en el centro comercial Plaza El Dorado. Los reportes indican que una pareja entró al inmueble, pero al ver que un hombre lo seguía comenzaron a dispararse. Las autoridades descartaron que la balacera haya comenzado por un robo. Los primeros cuatro días de septiembre registran 320 asesinatos con un promedio de 80 víctimas al día, el más alto del año hasta el momento. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y por fin ya tienen nombre las siete personas que fueron localizadas desde principios de este año en una fosa clandestina en el Estado de México. Sin duda alguna fueron víctimas precisamente pues de una célula criminal y tenemos la hipótesis de que eran grupos contrarios o personas que de este grupo, esta célula criminal llegó a exterminar por alguna forma bajo sus formas de operar. De los restos humanos encontrados en fosas clandestinas de los municipios de Tenango del Valle, Lerma y Ocoyoacac, algunos de estos ya fueron identificados. De las fosas de Tenango se van a regresar cinco cuerpos y de las fosas de Ocoyoacac se regresaron dos cuerpos. Son siete personas localizadas ya de las dos fosas. En enero y febrero de este año fueron localizadas estas fosas. Después de seis meses de las pruebas necesarias, siete familias han encontrado a sus desaparecidos, no de la forma que anhelaban. Las familias de hecho hasta ahorita están levantando denuncias porque cuando desaparecen sus familiares el año pasado, precisamente por el tema tan delicado y por las personas que se los llevan, pues no levantan denuncia. Hasta apenas ahorita, el día de ayer se terminó de levantar la última denuncia. El colectivo Flores en el Corazón da apoyo a familiares de personas desaparecidas en la entidad mexiquense y recientemente la autoridad de justicia les informó de estos siete hombres ya identificados. Tres de ellos no habían sido reportados como desaparecidos. En próximos días, estos serán entregados a sus familias. Por estas fosas clandestinas, la Fiscalía mexiquense detuvo a más de 15 personas. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Era el encargado de disolver en ácido los cuerpos descuartizados de los enemigos del cártel de los Arellano Félix. Y este año estaría cumpliendo su sentencia tras 10 años de estar en la cárcel. Él es el posolero y esta es su historia. Este sujeto fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e inhumación clandestina. Era el encargado de disolver en ácido los cuerpos descuartizados de los enemigos del cártel de los Arellano Félix. Y a la semana le pagaban 600 dólares. Yo los echaba en un tambo y con ácido y ahí se desintegraban. Antes de ser detenido en febrero del 2009, realizó su último trabajo a cargo del ex lugarteniente Teodoro García, alias El Teo, jefe que servía primero a dicho cártel y después al de Sinaloa. En el predio La Gallera, ubicado al este de Tijuana, realizó el trabajo y como no se deshacían los dientes y uñas, decidió quemarlo en un terreno baldío. En el lugar quedó pintada una barda donde se lee Dios de paz a los ingredientes del pozole. También encontraron fosas clandestinas en el rancho Loma Bonita y el Ojo de Agua. Además, en condominios cercanos encontraron restos para ADN 40, Forza Informativa Azteca. Era el recreo y lo que se escuchó no eran gritos de diversión, sino pánico por una balacera que se registró cerca de un colegio en Yautepec, Morelos. En un momento más le contamos qué fue lo que pasó. La Gallera, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz. La Paz, la Paz. La Paz, 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 la lo que pasó con el golpeador de la Narvarte. Para ello, vamos a las calles con nuestra compañera Marta Tiana, quien nos tiene todo el reporte. Adelante, Marta, buenas noches. Buenas noches, Yunue. Nos encontramos a las afueras de las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde hace unas horas concluyó la audiencia de continuidad en contra de Carlo N., acusado por delito de lesiones dolosas. Finalmente, el día de hoy quedó vinculado a proceso, por lo que el juez de control les otorgó dos meses de investigación complementaria y prisión preventiva justificada, con el objetivo de proteger a la víctima. Hace unas horas que pudimos hablar con uno de sus abogados, y nos dijo que iban a luchar y que iban a hacer el máximo para que durante el periodo de investigaciones que se va a llevar a cabo de estas investigaciones complementarias, Carlo N. quede en libertad. Vamos a escucharlo. Obviamente tiene, por el tipo de clasificación jurídica por el cual ha sido imputado, hay salidas alternas, las cuales se puede obtener la libertad, incluso antes de estos dos meses de periodo de prisión. Durante este periodo de investigaciones, la defensa dijo que iba a buscar la reparación del daño a la víctima, tanto física como moral, como psicológica. Sin embargo, ella no se ha presentado en ninguna de las audiencias que han sucedido desde estos días. Recordemos que la primera fue el pasado jueves, en donde se pidió duplicidad por término constitucional, y se le otorgaron 144 horas, un plazo que terminó el día de hoy, donde finalmente hubo un veredicto y quedó vinculado a proceso. Ahora, ¿qué viene durante los próximos meses? Bien, en este periodo de investigación complementaria, que durará dos meses, se le recabarán todas las pruebas con las que el Ministerio Público podrá después sustentar la acusación en contra de Carlo N. Cuando termine este periodo de investigaciones, sucederá la audiencia intermedia, en donde ambas partes presentarán sus pruebas, y el juez de control determinará el tiempo que pasaría en prisión. Pero la decisión final no se tomará hasta que suceda el juicio por sentencia, en donde el juez de control dictará si se le condena por el delito de lesiones dolosas, o finalmente lo dejan en libertad. Y aunque sus abogados piden que todo este proceso lo pase en libertad, por el momento Carlo N. regresa al reclusorio Sur, en donde se ha quedado estos días, en prisión preventiva, como medida cautelar justificada, hasta que se resuelva este caso de violencia machista. Yunae, Mara, regresamos con ustedes. Muchas gracias, Marta. Esperemos que sí se haga justicia con este caso y que no lo dejen en libertad. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Seguiremos muy de cerca al caso. Yunae, buenas noches. Buenas noches. Fue un mes difícil para Baja California. Cerró agosto con más de 180 homicidios. Y en estos primeros días de septiembre se registraron tres asesinatos más. Pero ahora fueron policías. Esta es la calle Manuel Márquez León, una de las zonas consideradas con un alto nivel de vigilancia debido a que es una zona turística y estamos cerca de la Garita de San Isidro. ¿Qué pasó aquí? Una mujer fue asesinada a plena luz del día. Los ciudadanos están preocupados debido a que de enero a la fecha van más de 1.300 homicidios dolosos. De acuerdo a las estadísticas, en la incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado, el mes de agosto cerró con 181 homicidios dolosos. Iniciando el mes de septiembre, la incidencia dio un giro drástico, pues tres elementos policíacos fueron asesinados de manera continua. Uno de estos homicidios, en contra de un elemento de la policía municipal, se registró este sábado 2 de septiembre en Playas de Tijuana. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, ya lo venían siguiendo y esperaron a que llegara a su casa. Ahí lo asesinaron a bordo de su vehículo. Otro caso más se reportó un día después, el domingo 3 de septiembre, cuando un elemento de la policía municipal atendió un choque. Fue asesinado a balazos en la colonia Terrazas del Valle. El perito había solicitado una grúa para remolcar un vehículo que había sido robado. Minutos después, sujetos armados lo asesinaron y robaron su arma de fuego. El tercer caso fue este lunes 4 de septiembre, donde un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado durante la madrugada en las inmediaciones de la colonia Camino Verde. Mencionaron autoridades, estaban realizando un patrullaje en la zona cuando les emboscaron. Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Y estos son los momentos de pánico que vivieron estudiantes y maestros de una escuela primaria en Yautepec, Morelos, después de escuchar una balacera que ocurrió cerca del colegio. Y no se equivocaron porque fue asesinado un hombre de 35 años en negocios donde se venden productos para albercas. La escuela informó que se activó el protocolo para resguardar a los pequeños, quienes estaban en el recreo, y que autoridades realizaron trabajos de seguridad en los alrededores del colegio. Y en otro ataque, también cerca de una escuela primaria, la escolta del secretario de Seguridad de Celaya, en Guanajuato, fue asesinado tras ser baleado. Agreden a escolta del secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya. Minutos antes de las 7 de la tarde de este lunes, sujetos armados abrieron fuego en contra de uno de los escoltas del secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta. Los hechos llenaron de angustia a alumnos y padres de familia que acudían a recoger a sus hijos a la escuela primaria Librado Acevedo, pues el ataque se registró a unos cuantos metros de la puerta principal de la primaria. De acuerdo con información al interior de la secretaría, el escolta viajaba solo, a bordo de una camioneta en color gris, sobre avenida Anenecuilco, esquina con avenida Irrigación, cuando se dio el ataque. En cuestión de minutos, el lugar fue resguardado por elementos de los tres órdenes de gobierno, y el escolta trasladado a bordo de una ambulancia para recibir atención médica. Se montó un fuerte dispositivo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se reporten resultados positivos. Poco antes de las 10 de la noche, se confirmó el deceso de la escolta. Víctor Gómez, Fuerza Informativa Azteca. ¿Y qué tienen en común una persona que ofrecía terrenos, un carnicero, un reparador de alhajas y un vendedor de mariscos, que todos estaban en un mercado en Iguala y fueron asesinados por un comando armado? Hablar de Iguala es hablar de violencia. El hecho más reciente se registró este lunes alrededor de las 5 de la tarde en el mercado Adrián Castrejón. Un comando ingresó al área de carnicerías y, sin mediar palabra, dispararon en más de 10 ocasiones. Tres personas murieron en los pasillos y otra más sufrió heridas graves dentro de una tienda de abarrotes. Lo trasladaron a un hospital y horas después falleció. Las víctimas fueron identificadas como Giovanni, quien se dedicaba a reparar alhajas, Antonio a la venta de carne, Calixto vendía mariscos y César ofrecía terrenos. Recordemos que en Iguala son dos grupos criminales los que se disputan la venta de droga y cobran derecho de piso a los comerciantes para dejarlos trabajar. El cártel de la sierra pretende tomar el control provocando una disputa en contra de guerreros unidos que comenzó en 2011 como resultado de una decisión en el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Informes de inteligencia indican que en Guerrero operan entre 16 y 20 bandas de la delincuencia organizada. De enero a julio se han registrado 805 homicidios dolosos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Como de película de Tarantino, así una pareja se enfrentó a otro sujeto armado en un centro comercial de San Luis Potosí. Un elemento de seguridad intentó detener el ataque y a continuación le contamos qué pasó. Giró en varias ocasiones antes de caer. Fueron a su auxilio, pero no pudieron salvar sus vidas. Cuatro personas murieron tras la caída de un helicóptero en Jalisco. El humo se veía entre los cerros del municipio de Tuxpan, en Jalisco. Algo se había impactado en los maizales y se estaba incendiando. Rápido los habitantes de la comunidad de La Higuera corrieron entre las parcelas para tratar de ayudar. Era un helicóptero que se había desplomado con cuatro tripulantes. Había salido del estado de Colima perteneciente a una empresa privada de gas natural. Era un sobrevuelo para evaluar ductos. Pero el helicóptero cayó, dejando a los cuatro tripulantes sin vida. Murieron calcinados. Hemos ingresado a la zona de las parcelas, donde el helicóptero se impactó de lleno en el municipio de Tuxpan, en Jalisco. Vemos partes de la aeronave que terminaron totalmente calcinadas. Encuentran parte de las compuertas, también las hélices, en medio de este campo de parcelas. Así terminaron los restos luego de este accidente aéreo. El señor Domingo es el dueño del terreno. Dice que solo vio caer el helicóptero tras girar en varias ocasiones. Hay una persona que hoy cayó algo por ahí. Vine a ver nada más y ya fue como ellos les rentó la parcela. Y ellos, no sé, yo ahí más no sé nada. De hecho, no nos dejaron meter para nada. Aquí estamos ahorita, pues, esperando a ver que, porque van a levantar, pues, los restos que hay del helicóptero. Y, pues, ya, para cerrar yo ahí el portón. Tres de los cuerpos quedaron entre los maizales. El cuarto estaba debajo del motor del helicóptero. Todos eran masculinos y fueron retirados por personal forense. La zona permaneció resguardada por elementos de seguridad para determinar qué fue lo que hizo caer a este helicóptero. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca. Actuaron peor que ratas depredadoras. Primero vemos cómo en el video cazaron a su víctima. Después corrieron sobre ella con violencia. Lo amenazaron, lo jalonearon y al final le quitaron todo para salir huyendo en menos de un minuto. Es por eso que vecinos de Santa Lilia exigen a las autoridades seguridad en sus calles. Miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad. Por eso ten mucho cuidado porque tú puedes ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección C40. La atenta mirada del gran carnal nunca descansan. Y como prueba, el momento exacto en el que captan a tres malandrines corriendo como cucarachas al salir de una casa que atracaron en el oriente de la capirucha. Mira, iba uno bien contentote con pantalla nueva. Lo que estos insectos no sabían era que ya habían sido licados por el ojototote del gran hermano de la justicia y que sus minutos estaban contados. Aunque trataron de escapar en un auto, según ellos muy discretos, los malandros fueron perseguidos por el saurón informático, el bar de las calles, el mismísimo C2 de Oriente. Esto permitió que las unidades de campo, o sea, dos agentes en una patrulla, les cayeran como el chahuestle en plena calle, los bajaran, los identificaran, apañaran y todo lo que terminen haran. Así la justicia se anotó otro golazo, sacaron a tres cucarachas de las coladeras del crimen y nosotros les pudimos reportar todo desde los cuarteles generales del C40, donde le informamos lo que el vicarnal observa. Escuche esto con atención. Hace dos meses la policía cibernética detectó un nuevo modus operandi para engañar a los usuarios de las redes sociales, conocido como criptorromance. Veamos. Los ciberdelincuentes tienen una nueva forma de engañar a los usuarios de las redes sociales. Se llama criptorromance. Hace dos meses la unidad de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó este nuevo modus operandi. Contactan a las personas, buscan normalmente perfiles de mujeres que pasan por una situación de vulneración y demás y para poder engancharlas, haciéndoles creer que va a haber un romance. Pueden pasar meses platicando con las víctimas por medio de redes sociales hasta ganar su confianza. Entonces los engañan de dos formas. La primera es pedir dinero prestado. Que le digan que supuestamente tienen problemas económicos, que hay un problema para cobrar algún dinero, una herencia e incluso se inventan familiares enfermos que necesitan dinero de urgencia y que tal vez el banco en ese momento no les permite retirar cierta cantidad. En la segunda, usan como gancho las inversiones en criptomonedas. Les dicen, yo me hice de cierta cantidad de dinero gracias a que invertí, pues tú puedes empezar a invertir en esto de las criptomonedas y las empiezan a convencer para la inversión. Y tal vez en un principio les dicen, mira, esta es tu recompensa, ¿no? Y le dan el primer paso de que sí ganaste y ganaste tal y ya. Pero al momento en que la persona quiere retirar esa inversión, le dice que no la puede retirar porque está congelada. O sea, que requieren seguir invirtiendo. Esta nueva forma de fraude fue identificada en todas las redes sociales, especialmente en las que los usuarios comparten fotografías y videos de su vida personal. Las víctimas van de los 30 a los 50 años de edad. La mayoría son mujeres. Mientras que los perfiles falsos desde donde se cometen estos delitos tienen las siguientes características. Normalmente los perfiles que les mandan solicitudes o mensajes son personas atractivas, según ver, y con este estatus que aparentan en sus redes sociales de un estatus económico alto. Es importante cuidar lo que publica en redes sociales, desconfiar de extraños y dudar de ofertas llamativas. En caso de ser víctima de algún delito, reporte el perfil y denuncia los números que aparecen en pantalla. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Esta parece una escena de película con un final de terror. Una pareja armada entró a un centro comercial, pero al ver que otro hombre, también armado, los estaba siguiendo, una vez dentro comenzaron a dispararse. Un elemento de seguridad intentó detener el ataque, pero fue herido y los comercios activaron los botones de pánico. Más tarde, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un civil y descartaron que la balacera haya comenzado por un robo. Un velador fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado con marcas de violencia y con las manos atadas en un terreno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Las autoridades no descartan que este terrible crimen haya sido por un robo. Con lesiones en el cráneo, abdomen y orejas hechas con un arma blanca, tuvo fuerzas para llegar a una cervecería y pedir auxilio después de haber sido atacado en Pueblo Quieto. Testigos dicen que había ido a dejar a una amiga cuando fue agredido. Ahora está grave en un hospital. Detuvieron a un hombre con bombas Molotov en la calle San Isidro, en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepalque, Jalisco. Los elementos de seguridad señalaron que una persona resultó con quemaduras. De acuerdo con los primeros reportes, todo inició con una discusión entre dos personas en un domicilio particular. Una de ellas amenazó al propietario de la casa y arrojó bombas Molotov al domicilio. Ante el hecho, se desplegó una intensa movilización policiaca. Flotando en la laguna de Coatepec, así encontraron a una persona sin vida. Los vecinos de la alcaldía, Gustavo Madero, quienes no daban crédito ante este macabro hallazgo. Los bomberos acudieron al llamado de emergencia y lograron rescatar el cuerpo. Ahora se busca más información para saber por qué murió y cómo llegó a ese lugar. En la mañana de hoy, usuarios del metro reportaron humo intenso en las instalaciones de la estación Etiopía de la línea 3. Algunos de ellos subieron imágenes en redes sociales que reportan que el humo fue provocado por un cortocircuito. No se cuenta con más información sobre el ocurrido, pero sí se registró molestia de quienes vivieron este momento. En Ciudad Desnuda recorremos todos los rincones de nuestro país y del mundo para mostrarles las historias más impactantes. En Rusia, un hombre intentó cruzar desde un edificio a otro en su vehículo. Para ello, preparó unas plataformas de donde se impulsaría y llegara al otro lado. Pero el auto no se elevó lo suficiente. De manera milagrosa, el conductor salió ileso pese a caer cinco pisos. Este fue el momento en que decenas de personas cayeron al agua cuando un muelle colapsó en Madison, Wisconsin. Al menos seis personas resultaron heridas. Tras búsquedas subacuáticas, se confirmó que no hubo víctimas. En Tennessee, un testigo capturó el dramático momento en que se produjo un desprendimiento de rocas de un estacionamiento, donde se encontraba reunido un grupo de amigos. Nadie resultó lesionado. Durante el triatlón, que se disputaba en Toulouse, Francia, se registró un aparatoso accidente durante la carrera en bicicleta. Una ciclista empujó hacia las vallas a su compañera de equipo. Nadie tuvo lesiones graves. En China, dos personas fueron detenidas por presuntamente dañar una parte de la muralla china. Utilizaron una excavadora para abrir un hueco en el muro y así crear un atajo por el cual pasar. Llegó el momento de hacer una breve pausa. No se vaya porque a regresar en Ciudad Desnuda le vamos a hacer un recuento del terrible daño que dejaron las lluvias de ayer. Algo nos tocó, Yunue, bastante agresiva. La lluvia, qué fue lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, se lo vamos a contar al volver del corte. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Pues sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de... ADN 40.mx Caos vehicular en circuito interior por un trailer. Así arrancamos. Noticias ADN 40.mx ¿Puedes? Pues a darme. Arrancamos. Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Aña Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacomo. Gracias por continuar con nosotras. Tlaloc no nos suelta. Este martes se registraron fuertes lluvias en diversas zonas de la capital. Vea, estas imágenes son de la Calzada Hermita en la Alcaldía Iztapalapa. Una verdadera alberca para quienes intentan transitar por ahí. Siguiendo precisamente con el tema de las lluvias en esta capital, tenemos el reporte de Diana Gómez. Diana, muy buenas noches. Te escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicara que hay alerta amarilla por persistencia de fuertes lluvias en la capital, en todas las alcaldías, la Alcaldía Tlalpan no se quedó exenta de lo que son lluvias y encharcamientos como el que tenemos aquí sobre Viaducto Tlalpan en esta incorporación que están teniendo los automovilistas provenientes de lo que es el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Esto ocurre con dirección a San Fernando y tenemos el encharcamiento no nada más en los carriles laterales, sino también en carriles centrales de Viaducto Tlalpan, así como a esta misma altura sobre lo que es el periférico con dirección al oriente. También se observan encharcamientos que generan tránsito lento, complicaciones en el avance para los automovilistas que a esta hora están circulando por estas vialidades. Es la imagen que le compartimos acerca de los estragos que está habiendo por las lluvias de este martes para que se prevenga, para que lo tome muy en cuenta, si es que usted va a utilizar tanto un vehículo particular como transporte público, ya que la marcha es lenta. Volvemos con ustedes más adelante con una actualización sobre las lluvias en la zona sur. La alcaldía Tlalpan reportó graves afectaciones por las lluvias de la noche de lunes. Vamos a verlo. Las lluvias de las últimas horas castigaron con fuerza al sur de la Ciudad de México. Uno de los puntos que sacó la peor parte fue la calle Ticimín, entre Tulum y Sacalum, en Héroes de Padierna, Tlalpan. Autos quedaron varados en la zona. Uno de ellos fue el del señor Luis Enrique, quien viajaba con su esposa e hija de tres años, cuando el nivel del agua comenzó a subir y su auto se apagó. Fueron dos minutos que nos tardamos en bajarnos del vehículo cuando ya el carro estaba totalmente cubierto de agua. Ya lo único que hicimos fue salir, sacar a la niña y pues ya. También el señor Agustín Daniel nos relata los momentos de angustia que vivió atrapado entre el encharcamiento. No podía salir hasta que tuve que pegarle a la puerta. Fue como se abrió y ya salí, pero el agua ya me llegaba a la cintura. Salí y tuve que pasar toda la inundación. Ya me llegaba más alto. Al menos tres fueron los automotores que quedaron bajo el agua. Este fue uno de los vehículos afectados. Vamos a verlo en el interior cómo quedó. Incluso en el tablero se puede observar el nivel que alcanzó el agua dentro del automóvil. A la zona llegaron vehículos hidroneumáticos conocidos como Bactors. Personal del sistema de aguas de la Ciudad de México colocó mangueras para bombear el agua y destaparon coladeras. Relatan que en la zona constantemente se generan encharcamientos, incluso en las entradas de negocios y viviendas. Han subido el nivel para tratar de contener el agua. Además, se anegó el bajo fuente de Periférico y Picacho Ajusco, así como Periférico y Línea 1. También hubo reportes en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Ponga mucha atención a esta historia. Después de una larga lucha contra el cáncer, Cristal murió en el Hospital Infantil de México. Sus papás señalan que esto ocurrió debido a una negligencia médica. Desde que mi hija entró al hospital, yo no como. Me da coraje, me siento impotente. El dolor ha invadido a este padre de familia, originario de Veracruz. Porque su hija de 7 años falleció este lunes en el Hospital Infantil de México, en la capital del país. Se llamaba Cristal y era una guerrera. Desde pequeña padeció cáncer en el ojo izquierdo. Y aunque sufrió en una ocasión el desabasto de medicamentos oncológicos, en este 2023 esa enfermedad quedó en el pasado. Fue como el 27 de junio, le hicimos un estudio y nos la diagnosticaron limpia. Sin embargo, con el paso de los días su estado de salud empeoró. Por eso, de nueva cuenta, la llevaron al Hospital Infantil de México. Y aunque le dieron consulta, los papás de Cristal aseguran que en dos ocasiones se negaron a realizarle otros estudios médicos. Trae buenos signos, los trae muy bien. Su color lo trae bien, todo normal. Entonces, ¿qué hay que hacer con ella? Ya no, pues nada. Ya agarramos y digo, pues si ellos dicen eso, pues nos lo llevamos otra vuelta a casa. Estuvimos al hospital otra vez. Nos volvieron a hacer lo mismo. Se va a un hospital, bueno, con un médico privado y le realizan el estudio y se dan cuenta que tenía el hígado inflamado y que el hígado estaba inflamado y le estaba obstruyendo los órganos. Hace una semana, Cristal fue hospitalizada. En un principio, se recomendó una cirugía para colocar un catéter, pero ya no fue posible hacerlo. No le pudieron poner el catéter porque tenía todo destruido adentro ya. La muerte sorprendió a la pequeña la madrugada de este 4 de septiembre. Hasta el momento, el hospital no ha dado a conocer detalles de este caso. Y ante una presunta negligencia médica, la familia ya prepara una demanda. Por el delito de responsabilidad profesional y por el delito de homicidio. Por lo pronto, la familia Flores ya regresó a su natal, Veracruz. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. No era la primera vez que la maestra presentaba actos de violencia contra los menores, pero la directiva no les hacía caso. Esta vez decidieron hacerlo público. La niña salió con agresiones en las piernas. Luego de que Lucía Gómez hiciera público los maltratos que sufrió su hija, Areli Yamile, de 11 años, dentro del Centro de Atención Múltiple San Bernabé, de parte de una profesora y una maestra asistente, la mañana de este lunes, personal de seguridad escolar levantaron el acta de sus acusaciones. Porque no es la primera vez. Ya van dos veces que me la agreden aquí por descuido anteriormente y ahorita por parte de una maestra y yo la vi. Vinieron a levantar el acta administrativa y me dijeron que van a tomar también cartas en el asunto con la maestra, pero yo como quiera voy a poner la denuncia. Por lo pronto, el plantel educativo ubicado en el municipio de Monterrey pidió a la maestra acusada no presentarse para evitar más casos de violencia. Ayer solicité que la maestra se presentara y me dijeron que no, que no podían traerla para que no se suscitara un hecho de violencia, pero pues lo que hizo en contra de mi hija también fue violencia. Las demás madres de familia dieron a conocer a Info7, que no es la primera vez que la maestra presentaba actos de violencia contra los menores. La diferencia es que anteriormente la directiva no les hacía caso, pero esta vez decidieron hacerlo público. Los niños amarrados. ¿Cómo era? Tiene un listón donde ella los sujeta. ¿Por qué no se amarraba? Que porque eran muy inquietos. Era el método de ella. Hoy Arely volvió a tomar clases, aunque después de los actos violentos que vivió, le costó adaptarse a un nuevo salón. Estuvo en el salón de la maestra Liliana, pero no se quiso quedar ahí. Ya pasó a otro salón y se sintió a gusto. Está tranquila, pero sigue con sus marcas en las piernas. La madre de la víctima, así como el resto de las madres de familia, exigen a la Secretaría de Educación tomar cartas en el asunto y sancionar a las dos presuntas culpables de dicha agresión. Con imágenes de Agustín Espinosa, Fernando González. Fuerza Informativa Azteca. Cuando estaban disfrutando del día de trabajo en Madison, Wisconsin, un muelle con al menos 80 personas colapsó y todos cayeron al agua. Las autoridades ayudaron a la gente a lo largo de la costa a regresar a la tierra y otros nadaron de regreso. Al menos seis personas resultaron heridas. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Madison también realizó búsquedas subacuáticas y confirmó que no hubo víctimas. Dos muertos han dejado las inundaciones en Bulgaria que fueron provocadas por las lluvias. Autoridades declararon estado de emergencia y desalojaron varios poblados. El municipio de Etzabero es el más afectado y dos embarses se desbordaron y hay varios puentes rotos y la carretera principal que llega hasta la frontera con Turquía está cerrada. Nos vamos a Guatemala, donde continúa el temor de varias familias de que su casa sea arrastrada por la fuerza del río. El temor y la preocupación sigue latente en los vecinos de la colonia Villahermosa aún no esto en San Miguel, Petapa ya que como usted lo puede observar varias viviendas se han destruido a consecuencia de las crecidas del río en este sector. Esto ha venido a impactar gravemente en los vecinos sin que nada puedan hacer. Al menos 14 residencias de los sectores 2 y 4 han caído mientras que el río Pinula sigue socavando cada vez más terreno. Es cierto que no es mi casa pero uno ha vivido aquí casi bastante tiempo y lamentablemente lo vamos a abandonar en la noche de mañana. Todo lo que perdí ayer también era una parte y gracias a Dios mi hija todo está bien y mi familia porque ellos dos, ellos tres estaban en la casa porque yo no estaba, no estaba trabajando. Ante esta situación, los vecinos del lugar pasaron todas sus pertenencias hacia el frente de sus viviendas incluso hay quienes las colocaron en la banqueta ya que según ellos, en cualquier momento se pueden destruir sus hogares. Lamentablemente todos los gobiernos municipales nunca han hecho nada por apoyarnos, ¿verdad? Ellos simplemente vienen como vino ayer en la tarde noche con Red a decir que evacuáramos porque esta zona es peligrosa eso ya lo sabemos pero no viene alguien que diga mire, aquí hay un lugar donde puedan pasarse o trasladar las cosas que aquí todos los vecinos nos estamos ayudando. A pesar que el caso ya tiene tiempo desde que salió a la luz las personas aún no recibieron el apoyo necesario además dijeron que desean evacuar pero no tienen un lugar a donde ir. En cámara, Álvaro Santos reportó Marlon Hidalgo Fuerza Informativa Azteca Bueno, vamos a ver las imágenes de la Rueda de la Fortuna Justamente el Parque Aztlán ahí estamos viendo cómo en esta noche martes 5 de septiembre y así luce en este momento faltando pocos minutos para las 8 de la noche completamente en vivo cómo se ha encendido la Rueda de la Fortuna de este parque nuevo Aztlán antes en la Feria de Chapultepec pero ahora mira, ya podemos disfrutar de este bonito espectáculo y UNED sin duda tendremos que darnos una vuelta. Habrá que ir a ver qué tal está porque pues yo tengo altas expectativas. Perfecto. Una pausa y ya volvemos. La información que buscas la encuentras con nosotros En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés A todas horas sin filtro hablándote al chile Habla bien al children A ver, si saben cómo informo ¿Para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfrate Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real Porque sabemos que todo sucede aquí Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información Hablaremos de todo Pues ya sacate las internacionales ¿Las rusas? Las notas internacionales En ADN 40 te escuchamos Porque la noticia la vivimos todos Y que tanto tú como yo somos parte de Porque sabemos que la noticia la sentimos todos La nueva forma de hacer periodismo está aquí ADN 40 siempre conmigo ADN 40 siempre conmigo Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN 40 punto MX Caos vehicular en circuito interior por un trailer Así arrancamos Noticias ADN 40 punto MX Pues a dar ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez Romina Ramos Aña Gómez Carmen Sánchez y Daniel Jacomo De lunes a viernes ADN 40 La información que buscas la encuentras con nosotros Hablaremos de todo Pues ya sacate las internacionales ¿Las rusas? Las notas internacionales Ah Por ADN 40 Siempre conmigo A ver Si saben cómo informo para qué me invitan Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas A quien corresponda Con Jorge Garralda De lunes a viernes a las 2 de la tarde ADN 40 Siempre conmigo Te escuchamos en tiempo real Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México lo más importante lo más relevante Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la Ciudad Estamos La tala clandestina provoca un grave daño ambiental en las alcaldías Tlalpan Tlahuac Xochimilco y Milpa Alta Se toman diversas medidas para combatir este grave problema Avanzan entre pinos abetos y encinos Elementos de inteligencia policial se internan en un bosque que es presa de tala clandestina Ahí en el Cerro de La Jusco autoridades localizan un aserradero clandestino Se detienen Tal vez esos son los momentos de más alto riesgo Incluso tal vez que sea clausurar un aserradero clandestino En lo que va de 2023 se han asegurado 15 aserraderos clandestinos en la zona sur de la Ciudad de México Elementos de la agencia de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han identificado a por lo menos seis grupos dedicados a la tala clandestina En la capital mexicana se prohíbe cualquier tipo de tala de árboles o extracción de tierra en suelo de conservación Desde hace más de cinco años existe una veda forestal Es totalmente ilegal cualquier camioneta que traiga troza o madera en rollo ya sea de pino o de hoyamel Desde hace cuatro años Alex es integrante de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana También participa en operativos para detectar la transportación y comercialización ilegal de madera Este camión contiene tierra de monte Esta tierra de monte el hecho de cargarla o de extraerla directamente de los lugares de suelo natural protegido es ilegal por lo tanto el vehículo va a ser asegurado como la tierra Me parece perfecto porque ya nos estamos acabando todo todo el campo todo En los últimos meses la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural detectó la operación irregular de más de 50 madererías Algunas ocupaban madera cuyo origen no pudieron comprobar Todas fueron cerradas ¿Cuáles son los requisitos para comercializar madera? Entramos a un establecimiento que cumple con todos los permisos que Profepa emite Para nosotros comercializar la madera necesitamos hay tres documentos lo que es el pedimento anual facturas y una remisión forestal Nosotros estamos obligados a llevar un libro Por decir todas estas son las remisiones forestales Con esto tú acreditas que es legal tu madera La tala clandestina provoca un grave daño ambiental en las alcaldías Telalpan Telahuac Xochimilco y Milpa Alta Por ello se presentó una iniciativa en el Congreso capitalino para sancionar hasta con 20 años de prisión y multas superiores a 1.5 millones de pesos a quien derribe árboles o cause la muerte de un ejemplar Para ADN 40 Edgar Andrade en las imágenes Oscar Hernández Bonilla Fuerza Informativa Azteca Cambiamos información momento del chismecito y los temas del espectáculo Mi momento favorito Vamos a arrancar platicándoles de Priscila La película biográfica de la que fuera esposa de Elvis recibió una ovación de 7 minutos durante su estreno en el Festival de Cine de Venecia El drama dirigido por Sofía Coppola generó que Priscila se conmoviera hasta las lágrimas en la sala Cabe destacar que el sindicato de actores de Hollywood concedió al elenco de la película un permiso para promocionar el largometraje en medio de la huelga A sus 18 años del último material de estudio los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de un disco inédito El proyecto se titula Hackney Diamonds y será presentado este miércoles en el programa del presentador estadounidense Jimmy Fallon Todavía se desconocen cuáles serán los temas que abordarán en este nuevo material discográfico que la banda describió como una nueva era en su música y siguiendo y siguiendo con temas de espectáculos les cuento que el furor por el regreso del Sir Paul McCartney a México derivó en el anuncio de una segunda fecha para su gira internacional Got Back Tour El X-Beatle abrió la nueva fecha para el 16 de noviembre en un conocido foro al aire libre de la capital del país El momento que estábamos esperando toda la información de lo bueno lo malo y lo feo aquí en Ciudad Desnuda Vamos a comenzar con lo bueno del día les tenemos algo muy especial para los que son fans de los mininos y es que mire las imágenes de este tierno gatito que tiene alma de compositor el gatito estaba dando un paseo por encima del teclado de su dueño y sin querer hizo sonar lo que parecía la banda sonora de una película de suspenso y a ustedes a qué película les recuerda Míralo tiene talento tiene más talento que muchos eso sí que se ponga a trabajar que saque para la croqueta sí, exacto por qué no vamos a revisar ahora lo malo y es esta trifulca que se dio en Morelos hubo gritos golpes empujones de todo se vio porque los organizadores de la feria de Tlaltenango y la ayudantía del mismo municipio no se ponían de acuerdo y los comuneros denuncian que el comité que les impusieron cobraba cuotas de las festividades el alcalde de Cuernavaca brindó su apoyo al comité de festejos de Tlaltenando elegido por usos y costumbres después de tanto golpes increíble que no se reportan personas heridas eso sí mucho show y en lo feo mire lo que le pasó a esta rata comerciantes de la central de abastos de Pachuca retienen y golpean a este tipo que presuntamente le robó la cartera a una mujer en las imágenes se puede ver cómo lo llevan sujetado de los brazos mientras escuchan varios gritos algunos curiosos que lo miran al pasar y al llegar al estacionamiento lo tiran y lo patean mientras el supuesto ladrón da gritos de dolor y pide auxilio policías municipales lo aseguraron y trasladaron a esta ratota al ministerio público y hoy para nuestra nota del estribo nos enlazamos con nuestro compañero Alberto Segovia hasta la zona del Bajío adelante Alberto muy buenas noches hola que tal Mara Juno y los saludo con gusto desde Guanajuato y les llevo la información porque aquí en León hay dos nuevas inquilinas muy peluditas ellas nacieron este mes y son las más jóvenes ejemplares del zoológico de León una es tranquila y la otra pues digamos que es un poco más complicada son las nuevas inquilinas del zoológico de León nacieron el 2 de agosto a las 2 de la mañana era una camada de 3 cachorros lamentablemente el macho murió pero las dos hembras cada vez se ponen más fuertes desde que nacieron desde que nacieron el cuidado ha sido alimentación cada 3 horas de día y de noche cuando están chiquitas no controlan su temperatura entonces nosotros debemos de proveer esa temperatura óptima y pues ellos todavía no controlan esfínteres entonces tenemos como la mamá lo haría empezar a estimularlas tal cual un bebé cada 3 horas de día y de noche son hijas de una tigresa blanca llamada Mocha y un tigre de bengala llamado Sher Khan aunque seguramente todos queremos verlas ya tendrán que pasar algunos meses para que se pongan fuertes y puedan ser admiradas por los visitantes si es hasta que sean más grandes porque ahorita pues requieren los cuidados 24 7 y aunque ya están empezando a regular su temperatura todavía nosotros les apoyamos con ese y para que los leoneses las adopten en próximos días se abrirá una convocatoria para darles nombre imágenes de Manuel Morales René Funes Fuerza Informativa Azteca ahí la información desde Guanajuato me despido y recuerden que a las 8 de la noche por ADN 40 Noticias en Bajío yo lo espero con más información y esto fue todo en esta edición pero vamos a ver el momento en el que se encendiaron las luces de la Rueda de la Fortuna una maravilla ¿verdad? una joya estoy segura que la gente lo va a disfrutar ahí está mira nada más que hermosa se ve la Rueda de la Fortuna en el Parque de Diversiones de Aztlán pero no olvide que mañana vamos a tener una cita para descubrir lo que hay en esta nueva edición de Ciudad Desnuda mañana ya para mitad de semana así es ya mañana llegamos al ombliguito de la semana así es que disfrute descanse siga con la programación de ADN 40 y mañana los vemos a las 7 pm por aquí por ADN 40 que pasen una excelente noche de la semana para después a las 9 pm descanse todas las 7 pm más a las 9 pm después después de la semana a las 9 pm más ¡Gracias!